Para empezar el día, Colima. Jueves 10 de marzo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Por violencia, taxistas disminuyeron horas de trabajo y usuarios viven momentos de riesgo. Colimenses afirman que la inseguridad prevalece pese a la llegada de fuerzas militares. Autoridades no llevan control sobre vigilantes o policías de barrio. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima.